Hola, bueno, te cuento que tenemos el mejor programa de bienvenida que jamás en toda mi vida de Oriflame, que son muchos años, lo hubiera visto. Y que es para mí el mejor programa de reclutamiento, porque realmente a todas las personas que tú invites les súper conviene inscribirse en Oriflame, estar en tu red y estar teniendo además el descuento del 30% como tú lo has tenido siempre. Así que es hora de invitar, es hora de buscar a más personas, a todos tus conocidos, llamarles y platicarles de esto. Y tenemos ahorita una promoción que también está espectacular, que hoy martes 18 empieza hasta el jueves 27. O sea, nada más tenemos 10 días para que tú hagas esto. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es hacer tu lista de contactos, invitar a 15 personas, darlas de alta, abajo de ti directo, y con que una persona meta su pedido de 100 puntos, entre a su programa de bienvenida. Con eso tú ya vas a entrar también al programa de bienvenida y vas a tener acceso a los paquetes que tiene cualquiera de las personas que tú estás invitando. Y esto funciona así. Este nuevo programa de bienvenida, bueno, para tus invitados, tiene un costo de 149.90, que son 150 pesos la membresía, que con su primer pedido, nada más con comprar una o dos cosas en el ahorro que van a tener, por supuesto que se paga la membresía. Pero además, para ellos nuevos, para tus invitados nuevos, van a tener la opción de recibir una de estas dos líneas de regalo, que son de las líneas más gustadas y queridas. La de Biotanicals, que a mí me fascina, es mi preferida, el aroma, y aparte todas las certificaciones que ahorita es la onda y la moda, vegana, sustentable, ecológica, productos naturales, hipoalergénicos, o sea, todas las certificaciones mundiales que, pues que todos los jóvenes y toda la gente ya ahorita está poniendo atención en ellas. Que poco a poco ya todos los productos de Oriflame las están teniendo, pero por lo pronto esta línea las tiene, pero además tiene un aroma delicioso. Y la línea tan gustada de tantos años de toda la vida de Milk & Honey, que, bueno, tendrían una u otra opción para que escojan tus invitados en su primer pedido este regalo. Pero además, en su segundo, tercero y cuarto pedido, tiene la opción de escoger cualquiera de estos paquetes, que son paquetes de productos súper finos, súper buenos, y que pudiera hasta repetirlos si tanto quieres, y si se va mucho por la línea wellness o de los otros productos para que conozca mejor. Solamente haciendo 100 puntos. Y bueno, tú al hacer este paso, o sea, tus 15 inscritos, tu lista de contactos, hablarle a 15 personas, y que solamente en esos 10 días, por lo menos una ya entre a este programa de bienvenida, que a las 15 personas les conviene, pero con que una lo logre, tú ya vas a tener la oportunidad de recibir en el siguiente, en los siguientes tres pedidos, uno de estos paquetes, que tú podrás escoger al igual que ellos. O sea, subirte al programa de bienvenida. Me encantó esta campaña. Me encantó porque todos tus socios pueden hacer una lista de 15 personas. Principalmente los nuevos, los que nunca lo han hecho, estoy segura que conocen a 15 personas, que les va a convenir tener todos estos regalos en producto, pero además su 30% de descuento. Háblales, diles que hagan su lista, que los den de alta, enséñales y explícales cómo dar de alta, que den de alta a sus 15 personas, a sus 15 conocidos, que les van a dar este gran beneficio, para que aprovechen a subirse a su programa de bienvenida, y a los nuevos, y que ellos a su vez se suban a tener todos estos regalos. Muchas bendiciones, felicidades, y es momento de crecer. Si no has empezado a crecer este año, creo que es el momento de que toda tu gente y tú crezcan. Estamos en contacto. ¡Gracias! ¡Gracias!